tur salinas venga conozca salinas de 40 viva con nosotros el trabajo emprendido en más de 40 años de organización disfrute de nuestros productos quesos embutidos chocolates y mucho más tur salinas descuentos especiales para grupos y estudiantes más información youtube twitter facebook como salinas de guaranda www.toursalinas.com 099 21 88 88 0 0 3 22 10 0 92 una invitación de dan y javier ruiz